Ese es el caso de Doña María Franco, que hace aproximadamente nueve meses sufrió los rigores de la primera ola invernal. En ese entonces, su vivienda quedó prácticamente destruida y tuvieron que recurrir a diferentes medios para ubicarse en la vivienda. Hoy Doña María dice que gracias a las ayudas recibidas por algunos amigos y comerciantes del municipio, ha podido hacer algunos ajustes en su casa, pero que todavía falta mucho. Doña María hizo un llamado a las personas que pueden ayudarle con escombros para hacer un relleno en el lugar. Mucha gente me ha ayudado, gracias a Dios. En su momento, su vivienda estaba que se iba al piso. Ustedes estuvieron de alguna forma aquí salir de ella hacia acá, hacia la parte de afuera prácticamente. Hoy en día, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están haciendo obviamente para poder seguir adelante? Ah, no, ahí estamos organizando un poquito. Estamos viendo la parte de allá que tenía un solar, tenía unas piezas. Y ahí estoy organizando otra vez la casita y estoy haciendo la cocina en la ita y ya. En el momento hubo promesas de la administración que iban a ayudar a las personas damnificadas. ¿Recibió usted alguna ayuda o solo la del comercio, los amigos que le han, digamos, que brindado el apoyo? No, solo el comercio. El municipio no. El municipio no ha querido conmigo tocar con nadie. Porque esto es un caso especial para ellos. Entonces no han querido como hacer nada por mí. Pero aquí estamos. Gracias al comercio y a los muy buenos amigos. Estamos aquí echando para adelante porque para atrás asustan. Es usted de esas mujeres que muestra la fortaleza de los colombianos que no se detienen ante esas inclemencias de los fenómenos, digamos, del clima y que sigue saliendo adelante, ¿no? Ah, sí, claro, porque es que uno con los hijos en la casa tiene que salir adelante, que para atrás asustan. La invitación para aquella gente que, como usted también sufrió los rigores del clima y que tal vez no saben qué hacer para que sigan adelante, para que sigan su ejemplo. Ah, no, que sigan adelante porque lo importante es salir adelante porque la vida hay que seguirla. Así vengan los que ven.